Bueno, primero, muchas gracias y me siento muy contento por, más que nada, por la victoria del equipo. Y bueno, un partido importantísimo con nosotros, teníamos que cambiar la cara de lo que hicimos ayer, mejoramos mucho en defensa, en ataque también, y bueno, muy contento porque el equipo ganó. Nos hace falta rodaje, conocernos un poco más entre todos, qué nos gusta cada uno, cómo nos gusta jugar. Y bueno, rodaje, entrenamientos, que tuvimos muy pocos todos juntos, y yo creo que con eso vamos a ser un gran equipo. Muy bien, la verdad que muy bien la afición, apoyó todo el partido, es muy lindo jugar así, y sí, Charly también, lo tengo como compañero en la habitación, así que lo conozco bastante ya. La clave fue que, bueno, mejoramos mucho en defensa, vimos los errores que tuvimos ayer, que fueron bastantes, y bueno, lo pudimos corregir, y en ataque tuvimos mucho mejor estilo que lo que tomamos ayer, nos pasamos un poco mejor la pelota, y bueno, y ahí está la clave, que pudimos meterla más de afuera, nos pasamos mal la pelota, corrimos mal la cancha que ayer corrimos muy poco, y bueno, eso viene de la defensa agarrida que tuvimos, y es lo que nos enfocamos toda la temporada. Y bueno, sí, estoy muy feliz, sobre todo por la victoria, y bueno, estoy contento con mi rendimiento, ayer también, ayer me faltó un poco meterla, hoy por suerte la metí, y bueno, y el equipo ganó, que eso es lo más importante siempre.